Muy buenas noches Mire, fíjense Coño, que he cansado, vale Me extraña que los llaneros no están rayados, siempre tienen una barriguita Mire, yo desde que me gradué del colegio siempre he querido hacer cosas trascendentales Y yo me he dado cuenta que para hacer cosas trascendentales hay que hacer cosas previas que también son trascendentales Y una de esas cosas previas es perder la virginidad Y yo hago énfasis en perder la virginidad porque yo me he dado cuenta que muy pocas personas siendo vírgenes Se han ganado un espacio en la historia del mundo Por ejemplo, una de ellas es la Virgen María, era virgen pero su hijo murió clavado en una cruz, una vaina lamentable Otra de ellas era Juana de Arcos, era virgen y murió quemada en un palo, te dice coño, una cosa terrible Otra de ellas era la madre Teresa Calcuta, era virgen y se fue poniendo cada vez más chiquita, más arrugada, más chiquita, más arrugada Más chiquita, más arrugada, que se convirtió en una pasa y la metió en un pan de jamón Una cosa terrible Pero claro, ¿cuál es el problema de perder la virginidad? El problema de perder la virginidad es que justamente como uno es virgen uno no tiene ningún tipo de experiencia La única experiencia que uno puede tener es de repente un cuento que te echó un hermano O una película porno que te mostró un primo Y cuando uno es adolescente y uno ve una película porno Uno se da cuenta que esa pareja que está tirando allí, está tirando a nivel profesional Y lo digo así, está tirando a nivel profesional porque esa es su profesión Ellos se ganan la vida tirando frente a las cámaras Entonces claro, tú los ves allí y tú ves esta tirada muy prolija, incluso bastante agresiva Es una tirada como pa, 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 pa Que tú dices coño, ¿ves? Así Sí, entonces tú dices cuando yo sea grande yo voy a tirar como esta gente Y después que tú eres grande quedas por primera vez a un hotel que tiene espejo Que tú te ves tirando, tú dices bueno yo no tiro como esa gente Primero pues no tengo ese pene ni tampoco tengo ese cuerpo Pero ahí tú te remontas a la primera experiencia sexual Supongamos el clásico caso Hay una niña de 14 años, tú tienes 32 Tú tienes 15, tú tienes 15 Y tú estás besándote con esa niña y tú la has besado antes y no ha pasado nada Pero justo ese día tus hormonas te hicieron un llamado y te provocó tocarle Y tú dices coño yo la voy a tocar y tú le metes la mano por el pantalón Que por lo general es un blue jean que es una tela dura coño madre No es la mejor tela para meter la mano Pero tú le metes la mano por ahí Y ahí viene una falta de información Ahí viene algo que nunca te dicen, ni te explican, ni en las casas, ni en los colegios Y es que a ver, esto aquí donde yo me estoy tocando, aquí donde yo tengo mi dedo Aquí está mi pene, ¿verdad? Entonces claro, si aquí está mi pene Uno se imagina que Porque nunca te dicen dónde está realmente la abertura de la vagina Entonces claro, si tú dices mi pene está aquí Tú dices la abertura de la vagina también tiene que estar aquí Porque es una vaina lógica Pues tú tienes el pipí parado así Claro, tú caminas, se mete aquí en una abertura Y tú quedas de frente para besarte Pero no está ahí, ¿no? Tú metes la mano y toca aquí un hueso liso Tú dices, pues esta mujer es lisa, es una Barbie ¿Qué coño pasa, no? O sea, ¿qué pasa aquí? Entonces tú sigues metiendo la mano Sigues metiendo la mano y de repente se te queda el reloj trabado en la correa Que es una vaina muy común Y ahí es donde tú empiezas a hacer una fuerza sobrehumana Que ya es una vaina que tú prefieres romper el reloj antes de sacar la mano No joda Claro, llega un punto donde tú tienes ya el reloj por aquí La mano morada, la niña con estos alados Que es una cosa Y de pronto, con la punta más punta del dedo Tú logras tocar algo ya en lo más profundo Pero hoy viene otra falta de información Algo que no te explican ni en las casas, ni en los colegios Y es que nunca te dicen que las mujeres se mojan Entonces claro, tú estás en este Y de repente ¿Qué es eso, chica? La niña y que no, vale Lo que pasa es que cada vez que a mí me pasa esto Pues porque estoy tripeando, ¿sabes? Que es como que, ¿a ti qué? ¿Te dejaron la vagina fuera de la nevera o qué coño? Bueno, por supuesto, cuando yo veo esto Yo digo, bueno, debe ser que esta niña está enferma Yo realmente no sabía Tengo que preguntarle a alguien que sepa más vaginas que yo Y me fui a mi casa y le pregunté a mi hermano Mi hermano me lleva 13 años Y yo llego y le digo Coño, ¿sabes qué? En la tarde besé a una niñita y tal Y le toqué la totona a mi hermano Y que erga, weón, que brutal ¿Y qué pasó? ¿Y tripeaste? Oh, sí, o sea No, rico y tal Pero como que Como que le toqué así por aquí Y tenía como Toda esta vaina así como Como mojada Mi hermano, y que mierda, que divino Cuéntame más O sea Que yo Que yo dije Verga Que ya yo cuando veo esta reacción Yo digo, bueno, debe ser que esta vaina es normal Yo cuadré otra cita con esta niña Me fui preparado Me fui sin el reloj Claro Ya yo cuando toco Ya tengo la mano donde la tengo que tener Ya sé dónde está la abertura Ya sé que las mujeres se mojan todos Pero no sé cómo tocar a una mujer Y yo me acuerdo de esa Uno se acuerda de esa película porno que uno vio Y la agresividad con la que esa gente tiraba Y tú tocas a esta niña con esta misma agresividad Pues tú no sabes Empiezas a hacer unas vainas rarísimas ¿Te gusta esta huevonada que te estoy haciendo? Ya cuando vienes a ver la niña con la vagina toda rajuñada Una cosa lamentable Pero uno no lo hace por patanada Realmente Uno lo hace por desconocimiento Igual pasa al contrario Yo recuerdo que a mí nunca nadie me había masturbado La niña que me iba a masturbar por primera vez Nunca había masturbado a nadie Y bueno yo le dije a mi mamá No mamá que tengo que hacer una exposición A casi una amiguita Mi mamá me llevó Una exposición clásica de colegio Y no llevé ni la lámina O sea llegué a puro pene Una vaina increíble Y llegué Y esta niña Uno siempre lo que se llevaba a su lámina No pasé un dibujo ahí No, no, nada Puro pene Y esta vaina es lo que yo tengo que traer No cué que es lo que más Y viene la niña ¿Verdad? Y me va a masturbar por primera vez Ella va a masturbar a alguien por primera vez Y me terminó lanzando una paja Que ya era una vaina como Cha, 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 cha Y uno como que ¡Verga! ¡No jodas! ¿Otro en pie? ¿Qué es eso chica? Le tuve que quitar el pene de la mano Dame acá ¡Coño! No, cuando le vas para abajo Te sale el pellejo Cuando vas para arriba Te sube las bolas ¿Sabes? Que tú dices ¡Verga! Que después de esa paja El pene te queda como un estudiante Cuando lo agarra la Guardia Nacional Que ya es una vaina El pene que es Búscame papá Estoy en el core 5 ¿Sabes? Una vaina Esta señora está muerta en la risa No, bueno Hay otro punto que no he tocado Que es el tema del sexo oral Yo recuerdo A ver Si aquí alguna mujer Me pregunta Se escabezó solita No te dice nada Si aquí alguna mujer Me preguntara ¿Cuál es el mejor consejo Que tú puedes dar José Rafael Para dar el mejor sexo oral Del mundo? Para mí, bueno Es algo muy fácil Simplemente No meter los dientes Una vaina muy ¿Por qué? Porque la vagina no tiene dientes Bueno, o sea Si no Tú agarras Listo No pasa nada Siempre Yo entiendo que de repente Para una niña O para un adolescente O para una joven El tema del sexo oral Es difícil de digerir A nivel mental Porque las mujeres Desde que nacen El mensaje es Mira, tú no puedes hacer esto Tú no puedes hacer lo otro Y el punto del sexo oral Bueno, puede ser complicado Uno de repente Se está besando con una niña Y bueno Ya te estás metiendo mano Y la niña te dice Mira, hey No vamos a tirar Porque tenemos 15 años Y estamos muy pequeños Y tú tienes 15 años Y tú dices No, bueno No pasa nada En verdad tengo 15 años Y puedo aguantar Pues no estoy tan apurado Pero Ya que nos vamos a tirar Se me ocurre No sé si Te puedo meter el pipí en la boca La niña es que Mierda No, o sea Pero claro Uno siempre trata de convencer Uno de repente Coño Mira, vamos a ver una película Estás en tu casa Y dices Coño gordita Mira, de merienda Bueno, aquí tengo galletita María Tengo Nutella Y tengo el pipí parado Que ni te imaginas La niña es que no La niña es que no Galleta María Unica Ok Ok Nutella sigue viendo Y el pipí parado Para cuando tú digas Mi vida Ok No No pasa nada Yo recuerdo La primera vez que una niña Me iba a dar sexo oral Ella nunca había dado sexo oral A mí nunca nadie me había dado sexo oral Y la niña viene Y me termina dando Bueno, como una mamada de ardilla Que era una niña Que es como que Coño mi amor O sea, tú que te crees Un roedor O que este pene es una bellota O sea, por qué tienes que morder O sea Y tú le dices No me muerdas Que no Y Ah, ok Y otra Que tú dices Pero cuál es la O sea, que provocó Gala con el pene y matala O sea, es una vaina Que o es ilegal Es ilegal Así sea con el pene Es ilegal Hay que Hay que aclararlo No quiero problemas después ¿Saben qué? No vamos a hablar más de pene Ni de legalidades Cuando A mí me tocó escribir El material Para Bueno, para decir acá En este show Realmente yo me encontraba Como un hueco creativo No se me ocurría nada ¿No? Y dije, bueno ¿De dónde voy a sacar el material Para escribir los comentarios Para escribir los chistes? Y dije Bueno, me voy a acordar De etapas de mi vida Y de esas etapas de mi vida Yo voy a sacar Los comentarios Que voy a decir acá Y me acordé de la época Del colegio Que además a mi lado A mí me gustó mucho La época del colegio Porque a mí me fue muy bien En el colegio Yo no fui ni burlado Ni buleado Tampoco era de los más populares Del salón Pero era un gordito simpático Que de repente besaba Una negrita Y hacía sus bailas Además a mí me gusta mucho La época del colegio Porque es una época Que te prepara Para todo lo que viene después Es una época De muchas primeras veces Está el primer amor La primera materia raspada El primer problema Que después te das cuenta Que no es ningún problema La primera experiencia sexual Todo esto Y cuando me tocó Escribir chistes Sobre la época del colegio Dije No voy a escribir nada Sobre la época del colegio Todo lo que les voy a contar Acerca de la época del colegio Lo voy a hacer a través De una canción Una canción que a mí me parece bellísima Básicamente porque la escribí yo Y es una canción Que cuenta tal cual Y como fue Mi primer amor Durante la época del colegio Y la quiero compartir Con ustedes Por favor No sé qué pasa Te extraño tanto Cada vez que llego a casa Extraño tu voz Extraño tu voz Y tus juegos divertidos Cuando voy al baño Veo tu cepillo de dientes Me cepillo con él Cosa que me resulta caliente Porque tú Eres muy caliente Tú Eres tan caliente Tú Eres muy caliente Tú Como tu cepillo de dientes A mí me gusta mucho esta canción Porque explica Porque yo soy como soy Hoy en día Cada vez que paso Por la calle de tu colegio No dejo de recordar Las cosas lindas en serio Y tú Me hiciste el amor Amor Y yo Te hice el amor Pero sin embargo Hay un solo problema Y es que tú Tú eres un niño Y yo soy un cura Tú Tú eres un niño Y yo soy un cura Maldigo el celibato Soy pedofílico ¿Y qué? Soy español y pedofílico Soy español y pedofílico Muchas gracias Miren No aplaudan eso Que la pedofilia es algo horrible Pero Lo cierto No de verdad Ustedes son unos degenerados Pero La gran verdad Es que hace poco tiempo Hubo como un boom de pedofilia A nivel mundial De hecho hubo un cura Muy famoso mexicano Que abusó de más de 30 niños A lo largo de su gestión De un colegio Hubo otro cura Muy famoso irlandés Que abusó de más de 15 niños A lo largo de su gestión De otro colegio en Irlanda Y el problema llegó a tal punto Que el papa Tuvo que hacer No este papa pan argentino Sino el papa anterior Él que era como un viejo Maldito poseído Que además Para todos nosotros El cambio del papa Fue muy fuerte Porque veníamos de Juan Pablo II Que era un viejecito bellísimo Con los cacheticos rojos Como una manzana Que provocaba mordelo Que se lanzaba a unas que sí Venezuela amigo El papa está contigo Que uno como que Y después ponen A Joseph Ratzinger Que ya era una vaina Y que Dios los bendiga Unique verga Una huevona de loco Ese papa Pero De las pocas cosas buenas Que hizo ese papa Fue hacer una especie De conclave A puerta cerrada Con todos los obispos Y los arzobispos Para tratar el tema De la pedofilia Y esto fue Una reunión Que duró Tres días Cosa que a mí me parece Absolutamente absurda Porque para mí Es una reunión Que ha tenido que durar Diez minutos O sea Están todos los obispos Y los arzobispos ahí Y entra el papa Y es como que Miren huevona O sea Ya sé que se están Cogiendo los niños Dejen la mariquera O sea La gente se está enterando La policía nos va a venir A meter presos a todos La iglesia católica Se va a ir a la mierda Así que no lo hagan más Coño ¿Están de acuerdo? Todo el mundo Bueno ya está ¿Listo? Sí, sí Bueno nos vamos Ya está Coño no pasa nada Me imagino un arzobispo Y que ¿Qué quieres Angelo? Yo sé que está mal Pero Pero si el niño tripea El papi Que me sabe a culo Que el niño tripea O joda ¿Qué coño te pasa? En verdad Fíjate Yo siento que Que la sociedad Ha juzgado A priori a los curas Porque si bien hay curas Que han abusado de los niños Porque eso es una realidad La gran verdad Es que la gran mayoría De los curas Ha hecho muchísimo Por los niños A lo largo de la historia Coño Como Como para que No se los puedan coger Eh No Un chiste Un chiste pesado Yo lo sé Un chiste pesado Es una broma Es una broma inocente Pero Pero yo siento que Es mejor que alguien Pues hable con naturalidad De este tipo de cosas Y que Y que Los curas No se sigan cogiendo los niños A que nadie hable Y que los curas Se cojan a los niños Yo nunca me he cogido un niño Tampoco me ha provocado Pero hay curas que sí Y yo creo que la sociedad Tiene un Tiene problemas Cuando uno habla De Digamos De temas tabú La sociedad sobre todo Eh Odia que uno hable De las minorías Cuando digo minorías Me refiero a negros A gordos A paralíticos A niños violados A curas violador Etcétera A todas las minorías Y yo creo que es Sumamente injusto Porque cuando uno No habla de las minorías Al final las estás como Escondiendo Y las conviertes en aún Más minorías Y realmente Pues nadie tiene la culpa De eso Por ejemplo El otro día Estos casos me pasaron Estoy en el mercado De un niño con problemas mentales Tiene un niño con retardo Y agarró un pote de mayonesa Y lo tiró contra una pared Lo reventó Coño me impresionó Y llego para la casa Y digo Coño que huele Un retardado Tiró un pote de mayonesa Contra una pared Entonces sale mi papá Coño no digas retardado Que esa es una falta de respeto No es una falta de respeto Huevón Había un retardado Y tiró un pote de mayonesa Contra una pared O sea no pasa nada Voy en un avión Hay un gordo gigante Que agarra Compra dos puestos Y se sienta Levanta el palo El apoyabrazo Y se sienta Una nalga en cada puesto Entonces llego contando A mi novia Coño que huele Un gordo gigante Agarró dos puestos Coño no digas gordo gigante No es una falta de respeto Huevón Había un gordo gigante Que agarró dos puestos O sea que es eso El otro día estaba allá En Venezuela En un McDonald's Y llega un sordo A pedirme dinero ¿Cómo piden dinero los sordos? Tienen un papel Que dice Mira dame real Pues los sordos No pueden ser mudos Sino porque como no oyen No saben hablar Pues no oyen Hay sordos que saben hablar Y hablan Y hay sordos que no saben hablar Y no hablan Pero este era un sordo Que no sabía hablar Y quería hablar Entonces me pone el papel Y me dice No llaman No llaman No No mamá No Coño Coño Me asusta No me gusta Entonces coño Llego echando el cuento Y digo Coño que huele un sordo Me habla como una foca Una No llaman Coño vale Entonces llega mi papá Y me dice Coño no le digas así Un sordo Coño pues después Coño no jodas Un sordo Los sordos se van a sentir ofendidos Es como que Marico no lo van a oír Son sordos Ya Por Dios La gente por ejemplo Odia Que uno hable de los enanos Y hay algo que ustedes no saben Pero que yo si se Y es que a los enanos Les encanta Que uno hable de ellos Una vaina impresionante Y esto es un cuento De verdad Esta vaina Me pasó Paro mi carro En una acera En los palos grandes Allá en Caracas Voy a comprar Unos chiquetes Y un yesquero Me paro allí Y el hombre que está Bueno que atendía el kiosco El dueño del kiosco Estaba apilando los periódicos Entonces yo me paro A esperar que el hombre termine Como va sus periódicos Para que me atienda Y de repente siento Que algo se mueve acá Yo pensaba que era un perro Y cuando volteo Un enano Pero un enano Mínimo 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 De bola O sea una vaina Como un hombre En otra escala Una cosa O sea era otro Una vaina increíble Pero lo que más me impresionó Era que el enano Estaba vestido Con un flu Pero a la medida Pana Perfecto Con una corbatica Y unos zapaticos Toda la vaina Que yo veo Era como un enano De lujo Una vaina impresionante Como el enano A Game of Thrones Una vaina increíble Que claro Yo me le quedo mirando El enano Engominado Una vaina Pero que tenía una carpeta Además era como una carpeta Yo dije coño Además el enano Saca Cadivi Era el enano Más arrecho de la historia La carpeta le quedaba Como así Una vaina gigante Y me le quedo viendo Y veo En verdad El flu estaba increíble Yo dije coño Pero de donde coño Este enano saca este flu Será de pecado De donde carajo Claro digo Bueno No lo voy a mirar más Porque bueno Ya está No pasa nada Y maduramente pues Yo lo quería mirar más Pero Para que no se sintiera mal Y de repente Siento acá Algo que nunca había sentido Antes de una cosita fría Rarta Una miradilla de enano Nunca en mi vida Un enano me había mirado fijamente Y volteo Oye este enano mirándome Pero con una determinación El enano Entonces claro Yo agarro y digo Yo no soy menos que este enano Chicos También lo miro Y el enano me ve Y yo Y el enano De repente me habla Y me dice ¿Por qué no hablas de mí? El hombre del kiosco Queda así con los periódicos Y yo digo ¿Cómo? Que por qué Tú no hablas de mí Claro yo Imagínate Entonces yo digo Coño enano Yo O sea Yo a mí me encantaría Hablar de ti Pero de verdad Que la sociedad No me lo permite Porque siento que Es una falta de respeto Pero tú me pareces Una criatura fascinante Y no O sea Pero en verdad Discúlpame ¿Por qué coño? Entonces el enano Se me queda mirando Cambia ya el tono ¿No? Baja la guardia Y me dice ¡Ah! No la mamá Y yo digo ¡Ay! Porque me sentí Como cuando uno ve Un perro callejero Entonces tú dices Coño Tú no sabes Si llevártelo Para tu casa Es una dinarra Pero hola Tú no te puedes llevar Un enano para tu casa Porque es un humano Sería un secuestro ¿Entiendes? Es un peo Además tú te llevas Un perro para tu casa Y ya te armaban un peo Tú llevas un enano Para tu casa Es como que no jodas Cuando el enano Está en celo Después lo preñan Toda esta dinar Llena de enanos ¡Qué peo! Y uno como ¿Qué coño? Entonces claro Veo que no me lo puedo llevar Que toda esta vaina Me provocaba como sobalo Pero no sé si Es como Como medio marico de enano O sea Es una dinarra Es que un enano Es muy jodido Porque no sabes Es como entre un niño Y un adulto Pero es enano Pero es malo Pero es como niño Pero una Que tú dices bebé No es bebé Se puso un cigarro Es una dinarra Entonces claro Yo me agacho En respeto máximo Por el enano Para hablarle en persona Yo me agacho acá Y el enano se me pega Pero entonces como que Me va Medio me abraza Entonces claro Me levanto Y me queda el enano Cargado acá Estas son las vainas Que a mi me pasan Si yo termino Un martes A las once y media De la mañana Hubo un enano Cargado en los palos grandes El hombre del kiosco Claro yo no sabía ¿Sabes qué hace? Yo le digo Coño enano ¿Sabes qué? Y el enano ¿Qué? Y le dije Coño pana Se libre Y lo eché a volar Y aquel enano Voló por Altamira Horas Felicísimo Y el enano Estaba feliz Porque yo de alguna manera Lo liberé De su cárcel social Y con esta pequeña reflexión De drogadicto será Yo les digo Buenas noches Muchísimas gracias